Música Bueno Miguel, es que siempre difiere de lo que el personaje que hay aquí No, pero es que vamos a ver una cosa Es que para gusto están los colores No Miguel, no, no, es un tipo de programa diferente, como bien dice Cristina distinto, donde puedes ver, no, es generalizarlo todo Lo que no se puede pretender es que Sálvame sea un programa líder de audiencia porque si ahora mismo viene una persona que no sea de España y le decimos que el programa Miguel, es que siempre difiere de lo que el personaje que hay aquí No, pero es que vamos a ver una cosa Es que para gusto están los colores No Miguel, no, no, es un tipo de programa diferente, como bien dice Cristina distinto, donde lo que no podemos pretender Es generalizarlo todo Lo que no se puede pretender es que Sálvame sea un programa líder de audiencia porque si ahora mismo viene una persona que no sea de España y le decimos que el programa le hicimos, que el programa líder que tenemos en España es salvia como son los españoles de este país Hay un chabacanerío en ese programa Igualito es ver a Jaime Cantizano Un señor bien vestido Guapo, correcto Que no ver a un tío sin cuello que le salen los pelos del pecho por aquí Con unos hierros en el codo Chicos, si estás malo no vayas a presentar el programa No, no, pero ¿Cómo no va a ir a presentar el programa? El pobre está viendo que le va bien Dice, pues aprovechamos ahora Pero por favor Con el tema de la crisis Nos volvemos a salir Y encima teléfonos Están haciendo llamadas de teléfono Es que por esa regla de tres al final vamos a presentar el programa Vamos a ver a alguien presentando el programa en bata Pero es que a mí eso me parece cercano A ver quién está llamando ahora Por favor, esto no puede ser Tenemos una llamada No, no vamos a contestar No podemos contestar Me están comentando Vuestros compañeros Sí Que es Jorge Javier Vázquez Sí, hombre Jorge Javier En directo no podemos coger el teléfono Ah, no, estamos hablando De que ellos censuran Y ahora no le cogemos el teléfono a él No podemos No, 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 no No se puede Porque date cuenta Aparte A ver, a ver Que yo estoy A ver, a ver Ah, que está dejando el mensaje En el contestador de aquí Del canal 33 Bueno, pues luego Pues deja lo que quieras Y luego ya hablaremos Kiko, tu bocata Por cierto Vamos a seguir Que a mí me interesa mucho No, no, no ¿Dónde estás corazón? Vale, venga, sí Me gusta mucho Porque además Como bien ha dicho Cristina Sí Hay profesionales Hay gente que tiene Una trayectoria profesional Muy extensa, muy grande Sí Y también Hay gente que es gay O sea, dices tú Pero vamos No tienen nada que ver No, no, no Que un presentador sea gay No, no, no A ver, no, no Que cada uno sea lo que le dé la gana Vamos a ver Exactamente Cada uno que sea cuestión Que le dé la gana Y cada uno que tenga las tradiciones Que quieran No, yo he llamado telegay No, telegay porque Sabes lo que pasa Yo tengo, querido Jorge Javier Muchos amigos Que son modelos Muchos amigos Que son profesionales Muchos amigos Que han tenido que pasar por la piedra A lo mejor para ser azafatos de público ¿Vale? ¿Tú crees? Y me parece No, creo, no me consta Y me parece muy lamentable Que utilices tu poder Aparte de para tomarte las copas gratis Cuando vas a los locales de Chueca Eh... Es que yo también lo haría Si me invitan Sí Pero vamos a ver una cosa Si por ejemplo Es que tú eres catalán Pero por ejemplo Pero por ejemplo Pero una cosa Miguel Pino Pero si ellos no quieren saber nada de mí Televisivamente hablando Lo que yo no entiendo Es por qué emitís unas imágenes mías En las cuales yo salgo muy borracha En la feria de Málaga Tirada en la calle Que son imágenes muy lamentables Y para desacreditar a una persona Eso lo estuvisteis cebando Durante todo el programa Para desacreditarme a mí totalmente Bien Yo te recuerdo Querido Jorge Javier Vázquez Que esos mismos pedos Nos los hemos cogido tú y yo juntos De hecho Un día de cachondeo Tú te metiste dentro de un cubo de basura En la plaza de Chueca Y yo te iba tirando Cuando éramos tan hermanetas ¿Me entiendes? Eso es muy difícil Entonces date cuenta Que yo me cogeré los pedos doblados Pero tú conmigo es guapo Y él lo sabe que también Yo le he visto Yo le he visto a Jorge por ahí también Y él se toma sus copas Pero ¿quién no se pilla a sus pedos? Estamos de acuerdo Oye ¿A Jorge Javier le huele el pozo? Yo no he tenido el placer Tampoco he tenido el placer De acercarme tanto a él Como para decir eso En esas situaciones En esas situaciones Entonces bueno Vamos a dejarlo Cambiemos de tema Porque verdaderamente Vamos a cambiar de tema Le hemos dado mucha Por cierto Un pequeño inciso Solamente a Sálvame Menuda publicidad Os hicieron en el programa Gracias Muchas gracias Al director de producción Al director del programa Y muchas gracias A la gente Que hizo posible Que nuestras imágenes De Beatriz Trapote Pues se pusieran Ah por cierto Me cae fenomenal Te cae fenomenal Me parece fenomenal Me parece una mujer Que aparte es un bellezón de niña Muy guapa Una chica muy guapa Y en directo En persona mucho más Tiene unos ojazos increíbles Y me cae muy bien Me parece muy divertido Y que tiemble la campanario Que lo mismo tenemos Hay un relevo importante Porque la verdad Es que es una chica Que tiene un saber estar Es muy glamurosa Y si me gusta Pero también me gusta mucho Belén Esteban Por eso mismo le he pedido Perdón porque Me parece Pero Trapote es muy glamurosa Trapote es la típica Que puede ir a un estreno A un evento A un fotocall Y lo llena Porque es muy bella ¿Tú crees? Yo te quiero hacer una pregunta Ya que estamos hablando Del tema de Beatriz Trapote ¿Tú crees que se llegará A casar con Víctor Janeiro? No Así de rotunda eres No de rotunda Claro que no Beatriz Trapote es una mujer Muy lista El Janeiro Yo pienso que es un hombre Más conservador Lo que pasa es que Beatriz Trapote Ya que estamos habilitados Hablando como si no Como si no nos viera nadie Como si no nos viera nadie Yo creo que Beatriz Trapote Es una cosa que me da A mí como mujer Yo creo que ella Tiene que ser muy buena En las artes amatorias En la cama En la cama Sí Por simplificar a la gente de casa Sí Yo creo Yo creo que la cama Tiene que ser muy buena Y quizá Ese tiene que ser El enganche Un poco De Víctor Pero Víctor Yo no le veo Llegándose a casar con Trapote Porque quizá Trapote ¿Le gustan demasiado las mujeres? Quizá Trapote Es más como yo Es una mujer Un poco más petarda Y quizá para casarse Víctor coja A una chica Más seria Es lo que A mí me parece Eso sí Esa mujer tiene que hacerte El pino puente en la cama Seguramente A mí me da rollo Tiene un cuerpazo A mí me da rollo la Trapote Trapote Yo el otro día Cuando estaba sentada Yo voy yo contigo Fíjate lo que te digo Y desde aquí hago un llamamiento Como te vea Te hago un Un chucu chucu Un chucu chucu Bueno pues ya para ir terminando Porque nos tenemos que ir Oye como son los lunes Y eso que llevo yo aquí Encerrada con estos dos señores Desde el jueves Señoritos Y cómo hemos empezado Señoritos Mucho más joven Gracias Pero cómo hemos empezado el lunes Desde fuerte Muy fuerte Un placer estar con vosotros No no el placer ha sido nuestro Estoy encantadísima Espero que Pero lo que pasa es que No me habéis dejado hablar No Que va Si llega a hablar Más No cierran el chiringuito Has pedido disculpas A Belén Esteban Has puesto en su sitio A Jorge Javier En su sitio no He dicho lo que Yo con todo el aprecio Que le tenía Pues que como no entiendo Por qué me ha tenido ventada Pues simplemente Me expreso Ya que en Antena 3 Tengo por contrato Que en Antena 3 Por ejemplo No puedo hablar De Jorge Javier Ni de gente de Telecinco No es normal No pero no Pero entonces aquí No es publicidad para ellos Pero entonces aquí En un programa De mis amigos Pues entonces Pues prefiero Eso es buenísimo Así Pues prefiero Decir el por qué Porque la gente Que está en sus casas Porque mucha gente Me para por la calle Y me dice Cristina Como que nunca te vemos En Sálvame Señora No me ven ustedes Porque el mercromina No me deja Nos vamos Nos vamos amigos Muchísimas gracias Cristina Y mañana Es festivo El miércoles Estamos con todos ¿Es festivo de qué? La almudena Ah Santa mercromina Hasta mañana No me deja No me deja No me deja Muchas gracias, adiós, un besito Gracias, adiós, un besito Gracias, adiós